Tras haber sido la princesa Diana en el biopic de 2021, Kristen Stewart protagoniza ahora un film ambientado en los 80, y cargado de adrenalina y de amor tóxico. Ross Glass es la directora de la película, que se convierte en su segunda producción en este rol. Fue precisamente por el primer trabajo de Glass por el que Kristen Stewart estaba deseando poder actuar bajo sus órdenes. Kate O'Brien, Dave Franco y Ed Harris comparten el elenco con Kristen en una cinta adictiva de principio a fin. Resumiendo, sangre en los labios. Estamos en 1989. Lou es la gerente de un gimnasio en el que va a conocer a una chica que le va a cambiar por completo la vida. No es esta, esta es Daisy, su compañera de trabajo, que está completamente enamorada barra obsesionada con Lou desde que hace unos meses tuvieron algo. Lou pasa de ella, bastante tiene con tener el padre que tiene, un mafioso dueño de un campo de tiro, y un cuñado llamado JJ que pega cuando le viene en gana a su hermana Beth. Está totalmente atrapada en esta tóxica relación, lo defiende una y otra vez ocultando las palizas que le pega. Un día llega a la ciudad haciendo auto-stop una chica llamada Jackie, con el sueño de ganar una competición de culturismo que se va a celebrar en Las Vegas. Se tira JJ en un coche y logra que este le presente al señor Lou para que le dé trabajo en el campo de tiro. Jackie consigue el curro apuntándose al gimnasio de Lou. Esta se queda completamente prendada de ella al verla entre tanto hombre. Solo la saca de ese trance un agente del FBI que quiere conseguir como sea la ayuda de Lou para atrapar a su padre. Tras cerrar el gimnasio, Lou se encuentra afuera con Jackie. No les da tiempo casi a hablar cuando dos tipos se acercan a ellas para tratar de ligar. Tras insultar a Lou, Jackie golpea a uno de ellos. Este le golpea a ella, haciendo que Lou tenga que intervenir y llevársela con ella al interior del gimnasio. Ahí dentro, comienzan a charlar. Jackie le cuenta a Lou su objetivo de acudir a la competición de culturismo. Lou le ofrece a Jackie esteroides para así lograr alcanzar más rápido el cuerpo que desea. En medio de esto, ambas se besan y mantienen relaciones. Es al día siguiente cuando Jackie le pide quedarse con ella un par de días, hasta lograr tener su primer sueldo y poder así pagarse un alquiler. Lou le dice que puede quedarse en su casa el tiempo que ella necesite. Comienzan algo parecido a una relación, a la vez que Lou se entera de que Jackie trabaja para su padre. Le advierte de lo peligroso que este es y del daño que le ha hecho a su familia. Su madre desapareció hace unos años y ella está convencida de que él la mató. Días más tarde, ambas quedan para comer con Beth y con JJ. Lou observa más moratones en la cara de su hermana y se enfrenta a su cuñado. Es en ese enfrentamiento cuando Lou se entera de que JJ mantuvo relaciones con Jackie antes de que ellas se conocieran. Esto provoca una discusión entre ellas, haciendo que Jackie y Lou estén casi a punto de separarse. Es la presencia del agente del FBI que está tratando de atrapar a su padre, lo que hace que Lou pare de discutir con Jackie y la lleve de vuelta a su casa. Al día siguiente, Lou se despierta con una noticia que, por desgracia sospechaba, podía llegar a pasar. Su hermana está en coma tras una fuerte paliza que su marido le ha dado. Lou está totalmente enfurecida. No sabe cómo ayudar a su hermana ni cómo lograr que la policía detenga de una vez por todas a JJ. Es entonces cuando los efectos de los esteroides motivan a Jackie a ir hasta la casa de JJ y atacarlo violentamente hasta matarlo. Al rato, Lou se lo encuentra totalmente desfigurado, y entiende que ha sido Jackie quien se lo ha cargado. Esta está ida en la bañera, por lo que Lou tiene que actuar y tiene que hacerlo rápido. Enrolla el cuerpo de su cuñado en una alfombra y lo mete en el maletero de su coche. Pide tras esto a Jackie que la siga con su camioneta. En medio del camino, Daisy las ve, preguntándole a Lou por qué Jackie lleva su camioneta. Lou se deshace de ella como puede y va así hasta un barranco. En el que durante muchos años su padre se ha estado deshaciendo de los cuerpos de la gente a la que mataba. Lou y Jackie empujan el coche hasta que cae al barranco, y lanzan una botella incendiada para que prenda fuego. Al volver a casa, Lou le explica que cuando la policía vea el humo, acudirá al lugar, topándose con más cadáveres que con un poco de suerte harán que su padre sea detenido. Le dice que nadie va a señalarla a ella y que de momento debe permanecer tranquila y sin moverse de casa. Lou acude a la casa de su hermana y limpia todos los rastros de sangre que quedan. Se tiene que esconder porque su padre y uno de sus matones llegan para enfrentarse a JJ. Al no encontrarlo se marchan y Lou respira tranquila. Jackie por su parte ha logrado escapar de la casa de Lou y se ha marchado a Las Vegas haciendo auto-stop. La policía ya ha llegado hasta el barranco y se ha topado con restos humanos que evidencian llevan mucho tiempo allí. Daisy va a buscar entonces a Lou, sugiriéndole que si no vuelven a estar juntas contará que esa noche vio a Jackie conduciendo su coche y a ella el de JJ. Lou trata de hacerle ver que delatar a Jackie la metería a ella también en problemas, algo que las alejaría para siempre. Jackie está en ese momento participando en la competición. Está entusiasmada pero también ida por los efectos de los esteroides. En su presentación individual, Jackie sufre una alucinación que le hace vomitar en mitad del escenario. Las risas de sus compañeras le hacen volverse loca y abalanzarse sobre una de ellas. Jackie es arrestada pero liberada a las horas por el padre de Lou. Este le dice que él es el único que puede ayudarla tanto a ella como a su hija. Ofreciéndole una pistola para quitarse del medio a la única testigo que puede delatarlas. Jackie dispara a Daisy delante de Lou y huye asustada. Lou totalmente impactada esconde el cuerpo de Daisy al ver cómo los del FBI se acercan a su casa. Esta les abre respondiendo a las preguntas que le hacen. Cuando se marchan, su padre la llama. Le dice que tiene retenida a Jackie y que la matará si le delata a la policía. Lou le dice que va a tratar de encerrarlo por todo el daño que ha hecho. Y es cuando el hombre envía a un policía corrupto que trabaja para él para que acabe con la vida de Lou. Lou logra quitárselo del medio y así se va de allí con el cuerpo de Daisy en la parte de atrás de su camioneta. Antes de ir a por su padre, Lou visita a su hermana Beth, que se enfrenta a ella al saber ya que tuvo algo que ver con la muerte del que era su marido. Lou le dice que JJ la iba a matar si nadie hacía nada. Y tras esto se enfrenta a ella para saber dónde ha retenido su padre a Jackie. Cuando Beth se lo dice, Lou logra liberarla. Jackie, totalmente asustada, huye, pensándose que Lou ya no quiere estar con ella y va a delatarla a la policía. Lou se ve sorprendida entonces por su padre que intenta matarla. Jackie, que escucha a lo lejos los gritos de Lou, comienza a crecer logrando atacar al hombre y dando la oportunidad a Lou de que acabe con su vida. Esta le mete una pistola en la boca pero decide al escuchar a la policía a lo lejos que lo mejor es que lo detenga. Ambas huyen para tratar de empezar una vida juntas en otra parte. Es durante el camino cuando Lou escucha como Daisy se mueve en la parte de atrás. Para el coche y comprueba que efectivamente, esta aún está viva. No duda en acabar con su vida arrastrando su cuerpo hasta un campo cercano mientras Jackie duerme. ¡Suscríbete al canal!